¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Después de haber hecho un video hoy día en la mañana sobre el bono universal, sobre el bono familiar universal al cual está en este video si todavía no lo has visto, te invito a que lo veas lo dejaré en la descripción del video y acá arriba en las tarjetas en el video más que nada he explicado cómo hacer la solicitud si es que aún tú de repente no sabías si te ha tocado o no te ha tocado y si te ha tocado bien, porque ya te han dicho el procedimiento y si no te ha tocado hay una plataforma para hacer el registro para que tú hagas paso a paso el registro no sin antes decirte que te suscribas al canal actives las notificaciones para que te enteres de todos nuestros videos que iremos subiendo semana a semana recuerda que en este canal subimos temas de emprendimiento herramientas tributarias, como se puede observar acá y comercio exterior ahora continuando el link es registronacionaldehogares.p si tú, después de hacer tu solicitud subiendo el primer video hay un link, hay un clic, hay un botón verde te vas a dar cuenta después de ver el video vamos a verlo, mejor vamos a vamos a cerciorrarlo nosotros mismos sí, después de ver eso nos damos cuenta que acá tú le vas a dar clic después de haber hecho tu haber verificado si te corresponde o no y si no te corresponde o no no te encuentras en el padrón de beneficiados le vas a dar clic acá y te va a dirigir a este link por ahora está un poco saturado porque te darás cuenta que todos están haciendo su registro entonces yo voy a dejar un link en la descripción también para que tú hagas el registro le des clic directo a ese enlace y te redirija a esta ventana vamos a registrar el DNI y tal cual hecho en la mañana se va a proceder a poner la fecha de emisión sí, le vamos a dar clic en consultar bien, la fecha de emisión ya sabemos dónde está en el primer video te he mostrado dónde se encuentra la fecha de emisión le vamos a dar en consultar una vez le demos en consultar nos sale, ocurrió un error vuelve a intentarlo a ver, vamos a darle a actualizar porque puede que el sistema esté un poco saturado por lo mismo que todos ahorita ya ve como ustedes han podido observar el sistema está cargando bien amigos, una vez haya cargado nuevamente vamos a hacer el registro sí vamos a poner la fecha de emisión y le vamos a dar en consultar bien amigos una vez le hayamos dado en consultar te va a salir este cuadrito en el cual te dice debes ingresar tu registro de información los datos e información consignadas en el presente aplicativo que validará o llenará son declarados por usted como verdaderos si tienen carácter de declaración jurada por lo que están sujetos a fiscalización posterior y que acreditarse falsedad o fraude será motivo de sanciones de ley sí amigos, una vez que hayamos leído esto le vamos a dar clic en continuar le damos clic en continuar y te sale esta ventana en el cual te dice que completas los registros todos los campos son obligatorios si tú tienes el DNI de tu hijo o cualquier hijo tiene que ser pones su DNI, su fecha de nacimiento y pones un número de celular una vez hayas llenado los datos te va a salir la siguiente ventana que te va a pedir el código de verificación al cual se ha enviado a tu celular por eso es muy importante que tú pongas un celular verídico para que te envíen ese código y tú una vez ingreses el código que se te ha enviado a tu celular vía mensaje de texto le vas a dar clic en continuar le das clic en continuar y te va a salir la siguiente descripción un hogar incluye una persona o un conjunto de personas sean parientes o no parientes que ocupan toda o parte de una vivienda una vez te hayas leído todo esto le vas a dar clic en continuar le das clic en continuar y te va a salir esta ventana en el cual tú vas a poder verificar los datos, los nombres si crees que hay algún error o debas actualizar los registros o los datos de los miembros del hogar le vas a dar clic en la parte de acá donde sale el botoncito para que tú le des clic una vez le hayas dado clic le das en continuar una vez que le des clic en continuar te va a salir para que tú puedas rellenar los datos si crees que los datos que salen ahí están bien estás de acuerdo con los datos simplemente pasas a continuar o bien lo rellenas y lo actualizas una vez lo hayas actualizado te van a salir los datos de tu domicilio puede ser puede que haya cambiado uno a veces cambia los domicilios donde vive si es tu domicilio actual déjalo ahí si es el domicilio al cual sale tu DNI y sigues viviendo ahí sería bueno que lo dejes ahí y si no cambiar la dirección de tu domicilio una vez hayas hecho todo rellenado todo este campo le das clic en continuar te va a pedir datos referenciales acá te dice bien claro ingreso anual aproximado cuánto es tu ingreso anual aproximado tiene que ser datos verídicos recuerda que a un principio nos da un comunicado que estos datos pueden ser fiscalizados y si se encuentra un error puede que se te incumpla o se te imponga alguna sanción ingresas tu ingreso anual aproximado pones la empresa proveedora del servicio sea agua luz acá te va a salir las diferentes empresas que hay si es luz, agua, sea pale, del nore, enel lo que te salga y te das en el número de suministro todos estos datos te piden para validar para saber que eres tú pones el número de tu suministro y le vas a dar clic en terminar te das clic en terminar y te va a salir esto recuerda recuerda que cuando aceptes y finalice el registro ya no podrás modificar la información está seguro de terminar la validación y yo registro de datos en el registro nacional de hogares le das aceptar y una vez le hayas dado aceptar eso sería todo con eso hubiera acabado todo el registro bien amigos espero el video haya sido de su agrado y ya saben si no les ha tocado al momento que ustedes se han registrado o han consultado ya saben donde tienen que hacer clic acá en el registro nacional de hogares eso lo dejaré en la descripción para que ustedes puedan hacerlo si no te olvides de suscribirte activar las notificaciones que estaremos subiendo más videos relacionados a emprendimientos y si hay temas, noticias como las de ahora también estaremos subiendo mi nombre es Juan Luis Huerta y hasta un siguiente video